Hola, hoy vengo con este maquillaje festivo en tonos plata y nada, si queréis ver como lo he hecho, seguid viendo el vídeo. Hasta ahora! Ya me he puesto mis cremitas, contorno de ojos, hidratante, antiarrugas, todas esas cosas y bueno, voy a empezar poniéndome este primer o prebase en las zonas con poritos abiertos, arruguitas y esas cosas. Mientras se absorbe el primer voy a utilizar esta prebase para ojos, para parpados, mejor dicho, de The Balm, que me está gustando mucho, la verdad. Ya siento que la prebase está absorbidita. Así que voy a pasar al maquillaje, voy a usar este de MAC, el Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation, que me gusta mucho porque tiene una cobertura bastante cubriente, entonces me va a tapar, o bueno no tapar, pero disimular bastante mis cicatrices, todas estas que tengo por aquí con la cara. Que no os asustéis si escucháis golpes, porque estamos con un temporal de viento espantoso. Pero bueno, es lo que hay, también llueve, pero sobre todo el viento, a mí que llueva no me importa, pero el viento me molesta muchísimo. Ahora voy a utilizar el Prep and Prime de MAC para labios. que ya sabéis, me gusta mucho, lo utilizo siempre. Ahora voy a utilizar esta sombra de ojos que, como veis, está ya en las últimas. Madre mía, qué porrazos. Y no sé decir si es de Débora, de Lina Bucardi, no me acuerdo. Pero bueno, una sobrita color hueso. Y la aplico por todo el párpado. Habla de esta paleta, que es la Iconic Pro 2 Salvation Palette. Ignoremos mi inglés. Voy a utilizar este marrón clarito de aquí, como tono de transición. y lo voy a aplicar por encima de mi pliegue. Porque como yo tengo los párpados enormes, caídos y de todo, si lo aplico justo en el pliegue no se me va a ver. Entonces lo pongo por encima. Limpio pincel, acordaos siempre de limpiar pincel entre una cosa y otra. Así no hay que usar 300.000. Y ahora voy a utilizar este moradito de aquí. Y lo mismo, pero un pelín más abajo. Y ahora vuelvo a limpiar pincel. Lo hago mucho, lo hago todo el rato. Y difumino ambas sombras juntas. Ahora de esta paleta de iluminadores de Sleek, que es la Midas Touch. Voy a utilizar este tono de aquí, plateado, el Cubic Circonia. Y lo voy a aplicar en el párpado móvil. Ya tengo una lagrimita dando por saco. Y ahora vuelvo a difuminar. Vuelvo al morado de antes. Y lo aplico en la esquina exterior. Quiero llamar. Vuelvo al monstruo de mails. Y terror. Y hola. ¿La Almir. Ahora con un lápiz negro, este es de Débora, Extra A Pencil, Matita Oki, Waterproof, el tono es el 01, vamos, negro. Voy a hacerme el delineado, la línea de agua superior. Con mucho cuidadito y paciencia. Ahora con un pincel biselado. Y este delineador de Maybelline, que es el Ice Studio Lastingrama. Negro negrísimo. Me voy a hacer un delineado, pero muy, muy, muy sutil pegadito a las pestañas. ¡Gracias! Ahora voy a hacerme las cejas con el lápiz micro de NYX en el tono. Ya no se ve, pero es el chocolate. ¡Gracias! 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 Pues a falta de poner pestañas postizas, que eso lo haré luego. Los ojos ya están. Los ojos ya están. Voy a seguir el rostro con esta paleta de NYX, la Light CHCP01. Y voy a empezar por el contorno. Y en verano no, pero en invierno está bastante seca la crema. Entonces lo aplico directamente con el dedo, porque así la caliento un poquito. Y luego ya difumino con la brocha. Bueno, ahora con una esponjita húmeda voy a difuminar a toquecitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con el iluminador mate que lleva la misma paleta voy a marcar un poquito las cejas por la parte de arriba solamente. ¡Gracias! Y voy difuminando hacia afuera. Con el mismo color voy a iluminar un poquito la parte alta de los pómulos. la nariz, la barrilla y difumino con la esponja otra vez. Ahora voy a sellar todo con los prime and fine de Catrice con estos polvos translúcidos. Y ahora que ya no les va a caer nada de polvo encima de las cejas, al menos no queriendo, las voy a fijar con el brow drama en el tono medium brown. Y sí, ya sé, el mío no tiene bolita pero a mí me va mejor así y por eso se la corté. Ahora voy a utilizar este contorno, el Master School de Maybelline para enfatizar un poco el contorno. Y voy a iluminar con el mismo tono plata. Ahora voy a utilizar el Cubic Circonia. Precisamente lo he puesto antes que el colorete por si hacía falta aplacarlo un poco. difuminar, difuminar y difuminar. Voy a utilizar este colorete tan potente de MAC en el tono sketch y lo mismo con cuidadito porque es potente. ¡Demasiado potente! Ya se me había olvidado como era este tono. Lo arreglamos con unos poquitos polvos por encima. Lo arreglamos con unos poquitos polvos por encima. Porque voy a utilizar este labial de MAC. Es un retromate liquid lip color. El tono es el High Drama, no sé si se va a ver. Lo bueno es el High Drama. Y como queremos que nos dure toda la noche, pues eso. Voy a esperar que se seque. Y mientras se termina de secar el labial, le voy a poner mi máscara de pestañas favorita, la de Real, de Benefit. Ya estaréis hartas de escuchármelo decir. Pero es que es lo que más me gusta. Perdónate el reflejo, pero al tener que inclinar el espejo... A ver... ¡Gracias! Y bueno, no me he hecho la línea inferior de pestañas. No he puesto ningún tipo de sombra, pero... Es que prefiero no llevar. Un poquito de rímel y ya está. Este es el maquillaje. Ahora me falta ponerme pestañas postizas, cambiarme de ropa, peinarme... Y ya estoy. Ahora vengo. Pues este es el maquillaje acabado. No he escogido un día muy bueno para grabar un maquillaje. Pero bueno, he tenido que retocar la zona del lagrimal. Porque... Desde que tuve el accidente, hay días que este ojo se pone tonto y no para de...